¡Hola! ¿Qué tal? Hoy voy a hacer una review de estos Pokémon y de Katrin The New de la versión Skarmester de Monster Hunter. La tengo ya aquí sacada y esta es su caja. Como veis aquí pone Hija del Hombre Tigre. Sale su dibujo, su artwork, que me gusta mucho cómo está dibujada y esta versión. Y aquí pone un poco su diario y en español sería este. Empieza un nuevo curso en Monster High con las esperanzas, los miedos y las nuevas caras que acompañan cada año el inicio de las clases de Anistie. Por suerte los nuevos no están solos, ya que Monster High conocerán a otros monstruos como ellos y vivirán aventuras vampitásticas. Será un curso divino de la muerte. Lunes 1. Cita de dibujo. Un amigo párgola de Roxel Boy quiere que le haga un retrato y que se lo dé a ella. Trin de los gosón. Porque ella es un... Katrin es dibujante. Martes 2. Compré regalos para la familia de Roxel. Les llevaré quesos de escaris y trufas fantasmásticas. Y miérgoles 3. Hacer las maletas va a ser difícil. Porque cuanta más ropa me lleve, menos herramientas de dibujo me podré llevar. Ella vive en escaris. Como Roxel. Es dibujante. Y bueno, pues habla un poquito de francés. Y esta es la muñeca ya sacada. Es muy bonita. Es una de las muñecas que más me ha gustado. Mirad que maquillaje y que ojos. ¿Ves? Va como muy elegante vestido. Y es bastante diferente de la Katrin básica. El bolso es muy chulo. Lleva un vestido así. Y mirad en la colita. Y estos son sus zapatos. Me gusta también mucho ese peinado. Porque es como hechas de diferentes tonos en rosas y lilas. Y lleva así una coleta y luego lo otro suelto. Y aquí se le ven sus orejitas de gato. Y bueno, pues me gusta mucho y está muy chulo. Y ahora les voy a enseñar a los Pokémon. Seguimos con nuestro vídeo. Este es el póster que lleva de Pokémon con bastantes figuritas. Pero antes les voy a enseñar esto de Katrin que no les había enseñado. Lleva su peinecito. Y lleva este cuaderno que sale Katrin. Y aquí sale un poquito su diario. Esto para que es su cuaderno de dibujo. Y en diferentes idiomas. Y simplemente un mapa de Monster High aquí para escribir. Y bueno, ahora les voy a enseñar los Pokémon. Lleva esto que por aquí es un póster. Pero si le damos la vuelta. Como podéis ver. Son las figuras. Para ir coleccionándolas. Y las vamos tachando. Las que ya tenemos. ¿Vale? Y a mí me han salido esta. Que es Pikachu así. Como para atacar. Está así para atacar. Sería esta. ¿Vale? Y tiene su tarjeta de ataque. Que es eléctrico. Su tipo de ataque es eléctrico. Esto es para cuando jugamos con los Pokémon. Y luego me ha salido esta que me gusta muchísimo. ¿Veis? Es muy bonita. Muy bonita. Y es mi billón. Pues ya tenemos a los dos Pokémon. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Darle a like y compartir. Un beso. Adiós. Claro. this way. Primero. eléctrico. Eléctrico.